Acá estamos detrás del CCC viendo como alguna farmacia o alguien descartó un montón de cajas de medicamentos se ve que vencidos pero ya han sacado todo lo que había dentro y seguramente lo están vendiendo en los blister donde no figura la fecha de vencimiento miremos cualquiera a ver si tienen la fecha de vencimiento acá bueno, ah no, muestra médica dice peor, son muestras médicas toneladas montón de cajas y esto está acá en pleno centro de Chipoleti detrás del CCC detrás del centro cultural Chipoleti a orillas de la vía sonido de la vía